Guajira Dominicano y cubano Lo mismo inspiran Juanita Igual que los morincanos Esas tres tierras que vivan Un saludo les traemos Del pueblo dominicano De la Virgen de Altagracia La bendición mis hermanos Y es que ya no Ven a bailar Guajira Que te traigo De mi tierra querida ¡Vamos! 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 Es que ya no Ven a bailar Guajira Que te traigo De mi tierra querida Lo mismo bailan merengue También bailan su guajira Lo mismo una plena buena Y así se goza la vida Magos somos por el ritmo Lo hacemos con emoción Que viva nuestra Quistellia Tierra de la bendición Quistellano Ven a bailar Guajira Que te traigo De mi tierra querida ¡No! Sí, la-la-le-le No, no ¡No, no! Sí, la-la-le-le